¡Joder! No puedes cambiar los planes de Dios, el orden natural. Estás... estás ciego como el resto. Parece que alguien ha reprogramado las cerraduras en esta cubierta. Y hace poco. Creo que no estamos solos. Alguien no quiere que pases a esta parte de la nave. ¡Suscríbete! ¡Joder! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! Estás cerca de la estación química. Una vez allí, vas a necesitar una muestra de ADN de tejido alienígena. Revisaré los informes en busca de una. ¡Suscríbete! Me hace pensar que tenías... ¿Cómo? ¿No hemos asumido? Deja de correr. Abandonas tu lucha. Tu futuro. El futuro de nuestra raza. La extinción acaba aquí. Deja que te presente al futuro de la humanidad. Los hijos que nos sustituirán Nuestra mayor creación No puedes matarlo, Isaac Va a seguir regenerándose ¡Salga ella! ¡Corre! ¿Hay alguien ahí? Repito, adelante Isaac ¡Gendra! ¿Hay alguien ahí? Jamón ¿Dónde coño has estado? He llegado al sistema hidropónico No hay nada que hacer ¡Es un caos! ¡Es un fuego respirar! ¡El material magnífico crece por todos lados! ¡Medican los ojos! Creo que es alguien lo corta ¡Vale! ¡Vale! ¡Il 법á ha hecho la de las porciones! Reganneriği ¡Roar! ¡No puede ser! ¡I Performance! ¡HHHHHH! ¡Orá, no! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡cję! ¿Qué pasa? Tienes que darte prisa Tu consentencia es de Martina Te aferras al último viento para encontrar una salida Te agarras con uñas y dientes a lo que un día fue tu mundo Pero ahora, perteneces a tus hijos Alégrate de saber que tu muerte les dará a la vida Escucha ¿Lo oyes? Ya viene Reza todo lo que sepas Reza todo lo que sepas Reza todo lo que sepas Alguien está bloqueando el protocolo de la puerta Repirateado en cierre ¡Vamos! 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 Tienes todo lo que necesitas para hacer el veneno. Vuelve al laboratorio químico. ¡Lo que vaya a hacer! ¡Hágalo ya! ¡Casi no puedo respirar! ¡Jamón! ¡Pierdo la señal! Intentaré cambiar de canal. ¡Ah! ¡Mierda! He perdido la señal. Seguiré escaneando su posición. Tienes que mezclar ese compuesto. ¡Vamos! Tengo más información sobre la atmósfera. Un superviviente indica que una criatura descomunal entró en la cubierta del sistema hidropónico. A partir de ese momento el aire comenzó a deteriorarse. El superviviente lo llamó... El Leviatán. Procesando solicitud. Por favor, espere. Mezcla final completada. Retire la cápsula. Espero que ese veneno funcione. Regresa a la estación de monorraíles y ve hacia el sistema hidropónico. ¿Cuánto antes? Sigo sin respuesta de Hammond. Así que ten cuidado. No sabemos el grado de contaminación que hay en esa cubierta. Lo cierto es que comienzo a admirar tu espíritu. Aún extraviado como está. Creo... Creo que deberías contemplar todo el plan. No deberías rechazar las ofertas de la agnosis colectiva. Deberías ser testigo de esto al menos. No deberíamos en ella. No deberías ser testigo, mejor deboahizado. No deberías renovar tu membrana. No debería ir en esa cubierta. Está su juicio. No debería living en la cubierta. Aquí no deja más oír direttamente que agujan losoozcales. Mi trabajo debe continuar, y lo hará. Yo, el Dr. Chalus Mercer, me sacrificaré por la salvación de nuestra especie. Estos especímenes regresarán a la tierra conmigo, y extenderé su gloria divina por todo el planeta. Te dejaré con mi creación. Acepta lo inevitable. Acepta lo inevitable. Acepta lo inevitable. Acepta lo inevitable. ¡Gracias! 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 La raíl es secundaria que te llevará al sistema hidropónico. Espero que tengamos tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias!